Se esmeran en colocar las flores que colorean hoy el burgo de Osma en Soria. Las calles por donde va a pasar la custodia con el Santísimo, con estas maravillas que podemos apreciar. Habrá unos 3.000, 3.000 y pico metros cuadrados teñidos. Mosaico arras de suelo por donde pasa la procesión. Venimos siempre al Corpus todos los años porque me parece una fiesta impresionante. Me parece precioso. En Zamora eran los niños de comunión los que acaparaban miradas. Como ya hemos hecho la comunión, pues, ¿qué otra quedaba? Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Tradición que se remonta al siglo XIII en Bélgica y que extendió a España el Papa Urbano IV. Así lo celebraban en Ávila, misma puesta en escena que en Segovia. Damos una vuelta por toda la ciudad con la forma consagrada de Jesús. Es acompañar a Jesús en la Eucaristía por las calles. Hasta los pueblos pequeños llega la devoción por esta fiesta. En Villadiego de Cea, en León, casi todo el municipio se ha implicado en esta alfombra de 50.000 pétalos.